Conoce a MotoTV, el primer televisor inteligente de Motorola y con Android. En un evento realizado en India, Motorola presentó a la familia MotoTV, los primeros televisores inteligentes de la compañía. Por ahora no hay muchos detalles, pero sí sabemos que los televisores serán varios modelos desde las 32 pulgadas en HD hasta las 65 en resolución 4K, incorporando tecnología MEMC para mayor fluidez de la imagen. MotoTV es un Smart TV con Android 9.0, soporte para HDR10 con un total de 1.070 millones de colores. Un punto interesante es que algunos modelos incorporan un altavoz de 30W como una suerte de barra frontal de sonido. En su interior viene con una tarjeta de video Mali 450, 2,25 GB de RAM y almacenamiento de 16 GB. La idea es que puedas jugar títulos de Android con esta TV, ya que viene con un control de videojuegos cuando la compras. Se venderán en India desde el 29 de septiembre, partiendo por $195 hasta $900 para la 4K de 65 pulgadas. Noticias de tecnología, innovación y mucho más se publican todos los días en omageeek.net. Que estén muy bien. Chao.